Bien, ahora les presento la Intercuriosa de hoy. Es viral en las redes esta tremenda historia. Un agente de seguridad se acercó al director de un banco nigeriano para pedirle que le deje participar en un concurso para lograr un puesto gerencial en la entidad, ya que él era profesional. El gerente, en un acto generoso, le dio la oportunidad y adivinen, el hombre se ganó la posición. En esta foto lo vemos en su último día como guachi, como decimos aquí, y en esta otra como el nuevo ejecutivo del banco, papá. Definitivamente que los sueños se hacen realidad cuando trabajamos con determinación. No importa que muchos nos pongan piedras en el camino. Así finalizamos las internacionales de hoy. Continuamos.